El alcalde de la Municipalidad Provincial de Chirucanas, Morropón, José Montenero Castillo, ha indicado que ha encontrado la casa desordenada. Hubo un desgobierno total en la gestión de Edi Faría. Se viene buscando por el momento una alianza estratégica con instituciones privadas para de alguna manera ver las obras abandonadas y que han quedado sin expedientes. Durante estos 100 días hay un sinnúmero de cosas. Lo primero, ordenar la casa. Hacer un trato de reiquetería. Nosotros recibimos una municipalidad en abandono. Los funcionarios se refueron el 15 de diciembre. Las oficinas abandonadas. Había un desconcierto de los trabajadores. No sabían qué hacer. O sea, un desgobierno total. Por otro lado, el alcalde Montenegro Castillo ha indicado que el exalcalde no ha hecho la transferencia correspondiente dejándolo hasta el mes de septiembre. Asimismo, informó que hay una obra que tiene doble expediente, refiriéndose a la bocatoma La Campana. Bain indicó que la próxima semana estará informando a su pueblo de los cinco meses de su gestión, para conocer de cerca el gasto exagerado de consumo de gasolina realizado por la gestión Edi Faría. Cinco millones de deudas, pero que hemos iniciado con el pago de los trabajadores. Posteriormente tenemos el pago de los contratistas, de las empresas, de los proveedores. Porque creo que esa es nuestra obligación. Poco a poco hemos tenido problemas con la transferencia. La transferencia no se hizo en el mes de abril, se va a hacer en el mes de septiembre. Pero aún así hemos hecho ahorro. Me da mucha pena. Me da mucha pena. Es preocupante de que una autoridad ya estuvo en la fusión y que fue una gestión de que se le ha calificado de lo peor de las gestiones. Todavía tenga la sinvergüencería. No, se está haciendo una crítica. Es preocupante. Gracias.